Música Ciudad Juárez, la Fiscalía Especializada de la Mujer informa que el día de ayer, en una audiencia de formulación, el Ministerio Público le imputó cargos a José Omar B. N., de 35 años, por el probable delito de homicidio agravado en perjuicio de quien fuera su concubina. Quien en vida respondía al nombre de Analite S., de 27 años. Conforme a las primeras diligencias de investigación realizadas por agentes de la Unidad de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, apoyados con la declaración del imputado, se estableció que en el domicilio ubicado en la calle José María García, de la colonia Kilómetro 20, de esta ciudad, entre las 3 y 7 horas del día 10 de junio, el imputado y la víctima discutieron por problemas de celos por parte de él. Posteriormente, éste perdió el control golpeando severamente a su pareja sentimental en diferentes partes del cuerpo, además de agredirla con un marro en la cabeza provocándole la muerte a causa de traumatismo cráneoencefálico, para luego enterrar el cuerpo en el mismo domicilio que ambos habitaban. El agresor acudió a la FEM la mañana del día 11 de junio, a presentar el reporte de ausencia de Annalie, con el fin de distraer el caso respecto a la desaparición de ella, sin embargo, dentro de las indagatorias propias a la búsqueda del ausente se desprendió que la mujer había llegado a su casa por la madrugada y no se volvió a saber de ella. Por este sentido, José Omar B.N. quedó a disposición de la autoridad judicial a fin de que responda por estos hechos. El juez fijó la audiencia de vinculación a proceso o no para el día 21 de junio del 2018 a las 11 horas. En esta nota, Ciudad Juárez, presunto asesino José Omar B.N. Annalie TS Colonia kilómetro 20.